soy taxilta y encaré al diablo victoria escrita y adaptada por eduardo liñan para relatos de horror soy taxilta de sitio desde hace mucho tiempo generalmente levanto gente del centro de la ciudad cuando hay poco movimiento me traslado a una ubicación en una colonia popular donde hay vida nocturna restaurantes y bares que cierran durante la madrugada mientras espero mi taxi que los clientes suban observo las calles y me sumerjo mis propios pensamientos recuerdo situaciones que a lo largo de los años he tenido que enfrentar y sufrir como taxilta nocturno he recorrido estas calles oscuras durante años y he escuchado cada tipo de historia de mis pasajeros pero nunca antes había experimentado algo tan inquietante como lo que me ocurrió una noche era una velada tranquila y las voces de la ciudad eran brillantes mientras una llovizna creaba un escenario melancólico había estado lloviendo durante varios días y el clima era frío además de muy húmedo mi taxi estaba estacionado en una esquina poco concurrida esperando que algún pasajero tomar una carrera pero la calle parecía desierta quizás por el clima extraño debo decirlo se sentía un extraño magnetismo en el aire como si todo lo malo fuera a ocurrir era un presentimiento que me tenía intención y que sé muchas maneras irme a mi casa nadie me esperaba pero tenía algo de cansancio de pronto entre la broma de la oscuridad de un callejón vi alguien acercarse era un hombre vestido con un abrigo oscuro y sombrero una persona como salida de una película de los años 40 el sombrero cubría parte del rostro y su andar era pausado el eco de sus pasos resonaba en el aire creando una atmósfera incómoda y extraña otra cosa que noté es que llevaba una especie de saco de viajero parecía que se dirigía alguna parte pensé que tal vez iba a la central de autobuses el aeropuerto estaba muy lejos era muy noche para que hubiera vuelos en mi mente pensaba cuánto le iba a cobrar por la dejada abrió la puerta trasera y el hombre se deslizó dentro del taxi con una actitud serena acomodó su maleta por un lado por lo cual le sugirí meterla en la cajuela pero al intentar ayudar el hombre sólo bajó y la acomodó él mismo luego regresó a sentarse y darme las indicaciones su voz era muy profunda y calmada mientras me daba la dirección a la cual debíamos ir no era la central era un lugar un poco alejado en una colonia antigua había muchas construcciones y casas viejas no me extrañaba por su aspecto y pienso que el tipo vivía en uno de estos lugares al indicarle la tarifa el tipo sin negociar o reclamar nada aceptó me dio el dinero en ese momento y emprendí la marcha a medida que nos íbamos adentrando las avenidas noté que su mirada se perdía en el exterior como si estuviera observando algo que solamente podía ver no era extraño que los clientes asumieran en sus pensamientos durante el trayecto pero había algo inquietante en la forma en que este sujeto parece ausente como se estuviera atrapado en otro mundo mientras conducía por las calles vacías su silencio comenzó a afectarme creó una especie de tensión palpable en el interior del vehículo intenté romper el hielo preguntando sobre su día o si había estado en la ciudad por negocios o placer sin embargo las respuestas que me daba eran vagas y vacías como si estuviera ocultándome algo mis instintos me decían que algo no estaba bien pero continúa conduciendo para tratar de mantener la calma mientras nos adentrábamos en un área más aislada de la ciudad la lluvia se intensificó esto creó un ambiente todavía más sombrío mis manos comenzaron a sudar en el volante mientras la atmósfera del taxi se volvía más tensa miré por el espejo retrovisor y me encontré con unos ojos oscuros y penetrantes como si estuviera mirando directamente dentro de mí eso me hizo temblar y sentí arrepentimiento por haberlo llevado la dirección que me había dado parecía llevarnos a un lugar distante y poco frecuentado en un conjunto de edificios viejos en esos lugares vivía gente pobre y necesitada pensé que era lo que iba a ser un hombre como este en aquel lugar olvidado comenzó a sentir un nudo en el estómago y una sensación de inquietud que se apoderaba de mí mis pensamientos se agolparon en mi mente preguntándome quién era este hombre y qué oscuros secretos podía estar ocultando a medida que el camino se volvía más estrecho y la oscuridad se cernía a nuestro alrededor su silencio ya no me inquietaba ahora más bien me sentía aterrado mis manos temblaban ligeramente en el volante mientras seguía conduciendo esperando llegar a nuestro destino y poner fin a esta experiencia desperturbadora no sabía en qué me había metido al aceptar el viaje pero algo en el aire me decía que esa noche era diferente que enfrentaría una verdad aterradora que cambiaría mi perspectiva de la vida al entrar en la última y larga avenida el hombre rompió el silencio con una pregunta que me sacó de onda crees en dios taxista al responderle que si el hombre se sonrió me dijo que además de la llevada quería que lo ayudara con algo pero antes me platicó una peculiar historia una que me dejó helado e incrédulo el pasajero compartió conmigo una historia acerca del destino al cual nos dirigíamos mencionó que se involucraban asuntos religiosos muy específicos brindaba ayuda a la gente describiéndose como una suerte de sacerdote éste se embarcaba en misiones de santificación para resolver problemas el lugar al cual nos dirigíamos tenía una historia particularmente inusual estaba relacionada con cultos y sectas que buscaban rincones apartados para llevar a cabo oraciones estas actividades según él desencadenaban fuerzas oscuras tan poderosas que afectaban incluso comunidades enteras prácticamente las llenaban de energía negativa en ocasiones altas fuerzas atrapaban personas ayer a donde él intervenía ayudándolas a encontrar la paz expulsando lo que llamaba demonios a pesar de que todo esto sonará como algo increíble y sacado de una película el tono sereno de sus palabras me dejaba entrever que podía haber algo de autenticidad en lo que decía continúa escuchando atentamente mientras mis nervios se encontraban en constante tensión el relato sobre su papel como sacerdote que se enfrentaba a cultos entidades oscuras me dejó perplejo no podía evitar sentirme cautivado por sus palabras aunque al mismo tiempo mi escepticismo seguía presente era algo difícil de asimilar la idea de que estábamos dirigiéndonos a un lugar encantado un lugar donde habían llevado a cabo rituales siniestros y que este hombre tuviera la capacidad de expulsar demonios pero sobre todo pensar que podía ser testigos de una persona poseída por el diablo desde que era mis peores temores imaginaba cómo sería eso el camino se volvía más intricado a medida que llegábamos nos adentramos en una zona rodeada de solares baldíos y apartados más allá se miraban las luces de los edificios colectivos la lluvia continuaba cayendo con más y más intensidad y créame que en este punto el ambiente era muy frío y pavoroso el hombre se sumió nuevamente en el silencio el sonido del agua golpeando el techo del auto se convirtió en un acompañante constante luego de un rato llegamos a un conjunto de departamentos donde todo estaba desolado completamente repleto de carros viejos y mucha basura aunque a lo lejos puede haber unas cuantas personas estaban afligidas esperando la llegada de este hombre era un lugar espantoso donde la lluvia formaba charcos en la calle fangosa el pasajero me indicó que detuviera el taxi y se preparó para bajar me pidió que le ayudara abrí el maletero mi corazón latía con fuerza mezclando la curiosidad con el miedo antes de retirarse el hombre me entregó más dinero me pidió que lo esperara algo que no debía hacer pero cuando sentí la cantidad de billetes en mi mano y la promesa de un pago más al marcharnos me hizo rectificar en ese momento después de todo esperarían el auto y todo transcurrió en calma tan solo lo miré caminar entre la lluvia y se ha recibido por estas personas al meterse y cerrar la puerta tras ellos me quedé en silencio y arrollado por las gotas de lluvia así pasó un tiempo y no supe hasta cuando me desperté agobiado por un mal sueño había dejado de llover y hacía mucho frío y tan solamente me bajé del taxi me fumé un cigarrillo era ya de madrugada y la gente todavía continuaba dentro de aquel departamento lo supe porque podía escuchar a veces gritos y mormuchos de llantos y palabras afligidas algo estaba ocurriendo dentro y era horrendo pensé en muchas cosas pero esos pensamientos se vieron interrumpidos de repente el ambiente se tensó cuando vi salir de uno de los departamentos a un joven que daba la impresión de estar sumido en una espiral de perturbación su figura era esquelética y su piel parecía estar pegada a los huesos gritaba como si la angustia lo hubiera consumido por dentro su voz era descaradora y cargada de desesperación resonaba en el aire provocando fuertes temores que me hicieron gemir de impotencia ante lo imposible sus extremidades adoptaron posturas retorcidas y anormales como si hubieran sido forzadas en direcciones antinaturales parecía que tuviera los huesos quebrados pues algunos de estos parecían expuestos y rompían la piel amarilla marchita llena de heridas profundas heridas que misteriosamente no sangraban fue un instante fugaz pero percibí el peligro cuando se lanzó hacia mí sus movimientos eran descontrolados y erráticos el tipo deseaba destruirme con sus intenciones y sus propias manos además de los dientes que mostraba con mucha furia mis sentidos agudizaron de inmediato en un acto reflejo respondí empujándolo con mis manos el joven cayó a un lado de mí en un torbellino de extremidades enredadas y gritos angustiados y era difícil de asimilar todo aquello sus ojos antes humanos ahora eran dos pozos oscuros y parecía que ni siquiera tuvieran fondo un etor naceabundo emanaba de su boca acompañado de algo viscoso que parecía ser una sustancia negra y pestilente sus dedos deformes y retorcidos se cerraban con fuerza en espasmos incontrolables entre sus palabras sin sentido pude percibir murmuras muchos que no decían algo claro pero se notaban muy agresivos lo más perturbador fue su cuerpo comenzó a retorcerse y contorsionarse de manera inhumana como si sus articulaciones se estuvieran rotas se doblaban en direcciones imposibles era algo que desafiaba cualquier explicación racional algo que parecía desgarrado de las páginas de una pesadilla antes de que pudiera procesar completamente la escena mis ojos captaron el movimiento al fondo dos mujeres con expresiones de profunda aflicción corrían hacia el joven entre ellas reconoce a una como su madre era la que más gritaba con desesperación y a su lado una joven que supuso era su hermana de hecho venía sangrante de la cabeza y el rostro con los ojos saltones y mal semblante en general siguiendo les avanzaba el supuesto sacerdote que traje este sitio de desesperación su semblante mantiene una calma aparente pero había determinación en su mirada en sus manos sostenía una cruz de madera un símbolo de fe y protección el hombre llegó y actó con serenidad y su presencia radiaba confianza en aquel caos se aproximó el joven perturbado y colocó la cruz sobre su frente y con una gran severidad comenzó a rezar palabras de poder en ese instante la escena tomó un giro todavía más inquietante la fuerza oscura que parece dominar este joven hizo un último esfuerzo por mantenerse se manifestó con una ferocidad intensificada ahí experimentó una sensación extraña como si el mismo suelo bajo mis pies comenzó a vibrar se comenzó a mover de manera incontrolable mientras la voz del joven sonaba de forma atronadora el aire se cargó de una energía de maldad que sumergió a todos en el horror por la cena el mundo parecía estar tambaleándose ante nuestros pies y ojos mis sentidos se vieron abrumados por la magnitud del conflicto que se desarrollaba ante mis asombrados ojos era como si el mismo espacio estuviera en disputa entre dos fuerzas opuestas y poderosas la oscuridad y la luz el sacerdote luchaba por liberar al joven de la influencia maligna que lo tenía aprisionado quedó atrapado en medio de esta lucha sobrenatural incapaz de escapar a la magnitud de lo que estaba presenciando la escena culminó abruptamente cuando el joven perturbado finalmente quedó inmóvil como si una mano invisible hubiera soltado su presa las mujeres con un gran esfuerzo lograron levantarlo lo llevaron al departamento mi mente estaba en un torbellino de ideas mientras observaba cómo se alejaban y cerraban la puerta atrás de sí estaba impotente para intervenir o comprender todo lo que había sucedido en ese momento el hombre con una calma que contrastaba con la intensidad del momento se acercó a mí sus ojos se encontraron los míos y su mirada parecía penetrar en mi alma después con algo de cansancio limpio sus anteojos con un gesto sereno me dijo unas palabras con una voz sosegada me ordenó que me marchara sugiriendo que sería mejor que dejar al lugar y regresara por la mañana el trabajo que ha habido realizar le llevaría más tiempo pues el pecado y la maldad de su familia era grande y probablemente permanecería y hasta el amanecer si podía regresar por él o quedarme en el lugar sería apreciado de lo contrario me advirtió que sería prudente que no compartiera ni revelar a lo que había presenciado su advertencia resonó mi mente llevando consigo un peso inexplicable sin decir una sola palabra simplemente sentí me retiré del sitio no me atreví a mirar atrás temeroso de lo que podía encontrar si lo hiciera conduje por las calles oscuras sintiendo que cada edificio rincón de aquella colonia encerraba secretos pero también pesadillas que estaban fuera de todo mi alcance mientras me alejaba no pude dejar de pensar en cuántas historias similares podrían estar ocultas en los muros de aquel sitio era un pensamiento abrumador uno que me recordaba que el terror podía habitar en los lugares más inesperados tal vez esperando ser descubiertos por aquellos que os harán aventurarse en las sombras a partir de esa noche ya no volví a hacer las jornadas nocturnas me cambié el día y apenas caía la tarde me cerraba mi casa he vuelto a la iglesia y me aprendió oraciones por temor es algo que debo confesar cada noche al dormir siempre es la misma cena veo a sus ojos negros de aquel joven que casi me arrastran al infierno con él con el tiempo supe que ese misterioso hombre era una especie de exorcista pero no era sacerdote o religioso más bien era un hombre común con conocimiento ancestral que solamente ayudaba personas que habían sido atrapadas por el maligno no lo sabía con certeza pero vaya que dejó una huella tan borrable mi memoria